amigos y amigas muy buenos días espero y estén todos felices y llenos de alegría que nosotros andamos bien congelados ahorita hoy es día de que nos salimos ayer nos fuimos a dar la vuelta en el pueblo hoy nos salimos a lo abierto a la nieve a lo que vinimos aquí a este lado de arizona es a traer a esta pequeña say hi mamá a que se divierte la nieve y ya como pueden ver ayer fuimos y le compramos una chaquetita a ross así que ya anda bien calientita con sus guantecitos y todo anda bien feliz ella mirela desde chiquita cada vez que ha habido nieve la tratamos de traer aunque sea una vez por año nada más a que ella se divierta un ratito y ahorita estos niños encontraron aquí una bajadita que según ellos está divertida para resbalarse nada más que ahora lo que andan buscando es algo en que resbalarse porque ahorita uno se resbaló sin nada nada más con el puro pantalón estos niños locos que siempre hacen cosas que uno no quisiera quisieran pero pues bueno es la diversión de ellos verdad miren esto es lo que me encanta la naturaleza lo libre lo calladito pero eso viene todo de cuando estábamos chiquitos que vivíamos en un rancho donde no había absolutamente nadie así que estamos acostumbrados a salir a lo que está afuera a lo abierto a lo libre ya encontraron una cajita miren miren este desde chiquito ha sido como le encanta hacer cosas que para mí se me hacen peligrosas pero ay niñito cormero y caía casi hacia el agua lo bueno que si cae en el agua pues no va a caer en un lugar duro como todo buen mexicano cuando no trae uno o una cosa para resbalarse en la nieve busca la siguiente cosa buena que puede encontrar así que hoy fue el tapete de la troca adiós mi amor ahí van otra vez me voy a inventar si no lo hago le dejo el canal a mi esposo y a los niños miren mi niñita está limpiando las piedras allá abajo para que no me vaya a voltear esto es muy fuerte yo estoy segura esta es que estoy segura esta es la calzada si si que si si lo que es importante avienta a uno lo quiere volver a hacer está divertido es más o menos le trae a unos recuerdos como de cuando está uno chiquito y más que uno va con velocidad y hasta hacia abajo es lo más divertido está divertido así que una vez más pero a ver me voy a grabar mientras a ver si no creo el teléfono esto va esto es algo que puede pasar a la bajada si me espanto y suelto el teléfono pero ahí voy y luego ya de ahí nos vamos a ir a explorar ahí donde está el arroyito a mirar a caminar para allá para aquel lado donde está la agüita a ver vamos jale número 2 a ver si no que vaya dentro del arroyito 1 2 y 3 dejen lo agarro bien y tengo nervios pero al mismo tiempo es lo divertido ahi voy y una dos cuidado y tres ese rey te tuvo muchos brincos parece que peguen todas las piedritas que hay abajo pero bueno la nieve cubre y luego más el la cosa es el como se llama de la troca, donde pone uno los pies así que de algo nos sirve ¿y se lista para mirar al bebé araña? ¿cómo vas a salir? no hay nadie ahí vente, vente vente, vente miren, cuando es uno niño no le importa el llenarse de nieve el andar jugando con andarse, divirtiendo uno es uno más que feliz vente, vente 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 ya estoy metida aquí a la mitad del arroyito sentada en unas piedras me trae tantos recuerdos a cuando vivíamos en Nayarit cuando íbamos al río a lavar o al río a jugar a bañarnos nada más a remojarnos a los arroyitos que había ahí en los lugares había muchos muchos arroyitos así que podíamos ir a diferentes había uno que les llamaban los tepetates que era uno de los favoritos a donde iban porque había como un tipo de alberquita donde la gente como que había puesto piedras para encerrar el agua y ahí iban y lavaba la gente y ahí se bañaban pero miren qué belleza por eso crecí alrededor de todo lo que era naturaleza y belleza y por eso por esto me encanta me alegra el alma estar en lugar de aquí aquí me podría si trajera lonche aquí me podría quedar todo el día yo pero me entrego lonche nada más desayunamos en el hotel en la mañana y nos salimos dijimos al cabo que ya desayunando comemos ya tarde qué hermosura estos son los momentos cuando me quedo pensando y pienso nada más como que detalle hizo nuestro dios en crear todo esto algo tan hermoso tan relajante tan lleno de lo rellena uno por dentro no se siente tan bonito estar en algo así a lo mejor hay gente que no le gusta esto no que es más gente como de ciudad pero a mí me encanta y a toda mi familia yo sé que les encantan los lugares así los lugares así de hermosos y llenos de naturaleza y miren no hay nada mejor que estar en un lugar así junto con su familia pues ya encontraron otra bajada estos niños pero esta está más grande miren esa niña loca que ella se quiere aventar sola pero sabe que es más seguro con su papá así que tiene que hacerlo con su papá pero lo dice con unas ganas de que no quiere que nadie se suba con ella se va a aventar con su hermanita pero fue a sacar todas las piedras que que puede encontrar según él quiere hacerlo seguro para su hermana y y y ahí va con su hermano grab the bottom of the mat you gotta hold it up so you guys won't slide off a bit you have to grab the top of the bottom of the top go! there we go 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 was it fun? climb up little monkey there comes, there comes Leomi climb everyone is climbing Leomi the two fell down are you gonna go for a swim or something? oh my gosh, there comes the dad there comes the dad let's do it back to see him roll yeah no more, just bring the stuff up and come up where's the... it's in the middle Jonathan it's in the middle Jonathan I know, I can see it there they come the dad fell down for his baby come on come on come on come on you guys gotta survive hurry up the floor is falling that's the challenge you can no longer fall or else you die the challenge you gotta carry your daughter through snow no there's a show on the TV where... mission failed, you died you took the daughter with you he fell again what happened? what happened? now your knee? yeah it's not possible it's cold yeah? yeah i got it mom he saw it he saw it he says the snow is very cold maybe they'll go around just go around just go around Jono just get the mat and go around come on brother brother, I can reach you brother where's the mat? the mat is fine come on, give me your hand brother brother if I slide down I'm not going to talk to you guys I'm not going to talk to you guys it's a fun movie all this look at these kids yay the mat the mat the mat pick it up pick it up we're going to walk to the truck we're going to have a while we're going to have a while watching the girl play and the kids so let's go to the truck the truck was going to go and we'll come from there so let's go my friends thank you very much for having come with us to the nieve to spend a little bit outside of the city a little bit outside outside I'm just talking to you I'm talking to you oh yeah it's cold my tongue a little bit outside of the house because it was time to go out of the house to breathe fresh air cold air delicious well friends thank you very much gracias por venir conmigo espero hayan disfrutado este video como yo lo disfruté los miro hasta la próxima adiós besitos besitos ya me tengo las manos llenas adiós adiós hehehe 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 adiós adiós